Duro no es crecer, cuando me siento bien, yo me divierto, soy Caillou, 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 soy Caillou, soy yo. ¿Les gustaría escuchar una historia de Caillou, niños? ¡Sí, por favor! Vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo Caillou. ¡Ah, sí! La historia de hoy se llama Caillou está creciendo. Caillou y su papá estaban un día en el jardín, cuando de repente... ¡Papito, mira! ¿Qué sucede? ¿Está muerto, papito? Ah, sí. Hay que enterrarlo, ¿no crees? ¿Por qué murió el pajarito, papá? Bueno, esa es una pregunta difícil, Caillou. A Caillou no le parecía una pregunta difícil. Pues, tal vez murió porque ya tenía muchos años. ¿Muchos años? Ajá. Murió porque ya tenía muchos años. Caillou ya quería tener más años. Quería ser un niño grande. Pero era la primera vez que recapacitaba sobre tener más años. ¿Por qué haces eso, papito? Es que ya no veo tan bien como antes. Debo necesitar anteojos. Vaya, creo que ya son muchos años. Cuando Caillou escuchó eso, recordó que su papá había dicho que el pájaro había muerto porque tenía muchos años. Mira nada más a Rosie. Está comiendo sola. Cada día te estás haciendo más grande, ¿verdad? ¡Guau! Hola, Caillou. ¿Te gustan mis patinas nuevos? ¡Oh, sí! Me los regalaron en mi cumpleaños. ¿Un obsequio de cumpleaños? ¡Guau! Sí, ahora soy un año más grande. Caillou estaba muy inquieto. ¡Oh! Ya eres un niño grande. Estás creciendo a pasos agigantados cada día. ¡Yo no quiero seguir creciendo! ¿Por qué no quieres? Dijiste que Rosie estaba creciendo. Dijiste que tú tenías muchos años. Sara dijo que estaba creciendo. Y dijiste que el pajarito murió porque tenía muchos años. ¡Ah, el pajarito! ¡Claro! Caillou le dijo a su papá que tenía miedo de cumplir más años y de morir. Ahora entiendo bien, Caillou. Escucha, tú tienes mucho tiempo por delante para cumplir años y crecer. Así que ahora no tienes por qué preocuparte. Te lo prometo. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, papito! ¿Cuál crees que sea el mayor? ¿Y cuál el más joven? El dinosaurio debe ser el de en medio. ¡Sí! ¿El osito es el mayor? ¡Sí! Y él también tiene mucho tiempo para cumplir años, ¿no crees? ¡Igual que yo! ¡Sí! ¡Igual que tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy. Exploro todo, soy Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer. Ven, te invito, soy Caillou. Mi mundo gira, igual nunca es. Con mis papás mi camino hallaré. Duro no es crecer, cuando me siento bien. Yo me divierto, soy Caillou. Caillou, Caillou. Soy Caillou. ¡Soy yo! ¿Les gustaría escuchar una historia de Caillou, niños? ¡Sí, por favor! Vamos a ver qué es lo que ha estado haciendo Caillou. ¡Ah, sí! La historia de hoy se llama Caillou está creciendo. Caillou y su papá estaban un día en el jardín, cuando de repente... ¡Papito, mira! ¿Qué sucede? ¿Está muerto, papito? Sí. Hay que enterrarlo, ¿no crees? ¿Por qué murió el pajarito, papá? Bueno, esa es una pregunta difícil, Caillou. A Caillou no le parecía una pregunta difícil. Pues, tal vez murió porque ya tenía muchos años. ¿Muchos años? Ajá. Murió porque ya tenía muchos años. Caillou ya quería tener más años. Quería ser un niño. ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Ladder truck! ¡Pretty, please! ¡Pelise car! ¡Yay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete!